Y esto me impresionó demasiado porque uno puede jugar aquí, hay una piscina y todo. Y la piscina me pareció bien porque podemos jugar, pelear, pues podemos compartir todo. La actividad me pareció muy chévere, todos los recreadores, como el espacio, el parque, la piscina, disfrutamos mucho, la comida. Me parece muy chévere esto aquí porque me gustó el parque, porque colocan cosas recreativas, colocan aquí el parque, el área, todo eso, hay cancha para jugar fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!